Para la universidad lo que significa es la gran oportunidad de poder llevar al campo los conocimientos académicos y teóricos. Los estudiantes crecen. Este tipo de experiencias no se compran en un negocio, sino que hay que vivenciarlas. Las prácticas sociales comunitarias, los voluntariados, son instancias de formación que se coordinan en territorio con organizaciones sociales y comunitarias. Consiste justamente en propuestas llevadas a cabo por docentes, alumnos, graduados y administrativos que promueven un vínculo entre la formación teórica y la formación sociocomunitaria. La expectativa cuando íbamos a ir a Monte de Oca, hay un micro a las 7 de la mañana, es un viaje muy largo donde empiezan a haber risa, nos tomamos mate, hablamos de lo que nos está pasando. Y la verdad es que estábamos ansiosas, no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. No sabía qué actividad iba a elegir, qué era lo que iba a hacer, esto de qué chicos me iba a encontrar, qué preguntas me iban a hacer. Me llenaron tanto la cabeza diciendo, bueno, vas a ir a Montes de Oca, vas a trabajar con esta gente. Era un desafío personal y grupal. Cuando llegamos a la colonia, me encuentro con un montón de chicos que venían de golpe a saludarnos, que uno no sabía quién era y ya venían y te abrazaban, te agarraban de la mano, te empezaban a hablar. Yo lo primero era como que trataba de no cruzarme con nadie o me escondía aprovechando que yo soy chiquita. Empezó a saludar, puñito va, puñito viene y nada, llegué y fue como un shock, un golpe de emoción la verdad, porque era como ya te querían, te querían y no te conocían. Llegamos y el director de las Olimpiadas de Discapacidad nos pone pecheras, diferentes colores por los distintos roles que hay, pero la verdad que te distingue en comparación a los profes y a los chicos que van a participar, así que eso está bueno. Sabemos que el deporte cumple una función muy importante como herramienta de inclusión, de autovalimiento, independencia. Es lo que vinimos a hacer acá, porque por ahí Montes de Oca, una institución en la cual los chicos son hogar, están todo el día acá. Un poco la actividad es generar el evento, generar esa iniciativa en el deporte, en lo que ellos puedan dar. A la mañana lo que hacemos es le tomamos el tiempo, la habilidad de cada uno, armamos con esos tiempos, con esas marcas que cada uno realiza a la mañana, armamos series finales para la tarde, para que una carrera un atleta no le saque 20 metros a otro, sino que corran y se vean que están casi en igual. Yo estuve en la parte que fue de salto en largo, recibíamos a los chicos que se venían a presentar con su nombre e institución, los anotábamos en una planilla y en este caso, en mi actividad, los hacíamos hacer distintos tipos de salto en largo. Los posicionábamos en la línea, les explicábamos qué era lo que íbamos a hacer, cómo lo tenían que hacer. Darles la indicación que se pongan de la línea hacia atrás, con ambos pies juntos, tomar impulso, porque no se podía tomar carrera de aproximación, y una vez que estén listos, saltar lo más lejos que puedan, y llegando a la más altura posible y tratando de llevar las piernas hacia adelante. Una vez que caían en la arena, como medidores, teníamos que medir y éramos jueces, entonces tenían que caer de pie siempre hacia adelante de la arena. Sí me encontré con que tuve más relación con unos chicos que con otros, un poco más carismático, tal vez que encontraba algo con qué charlar, algún chiste, alguna risa que nos daba charlar con los mismos chicos, o que ellos nos decían, oh, salté re malo, y nosotros, no, saltaste re bien, estuvo bueno. Me contaban también su vida ahí, y eso fue muy interesante también, vida que yo no tenía ni idea, ni me esperaba, que ellos tenían en ese lugar. Me desempeñé en el área de lanzamiento de pelota de softball. ¿Estás preparado? Tenía tres posibilidades de lanzamiento. Teníamos que hacer a medida de distancia de donde tiraban la pelota, la distancia que más podían lograr dentro de los tres lanzamientos era la que valía. Mis compañeros me ayudaron un montón, porque, bueno, éramos tres dentro de la estación de lanzamiento, y yo al ver que ellos hablaban como cualquier, le podés hablar a cualquier otra persona, hice lo mismo. Y cuando me animé a hablarles, me maté de risa. Me desempeñé en atletismo, en carrera, de 50 metros llanos. Al principio nos dividieron, teníamos que elegir si éramos abrazadores, o cronometristas, o el que larga. ¡Los! 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 tenía mucha idea, pero la verdad que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Fue hermoso. Cuando ellos venían corriendo teníamos que abrazarlos y avisarles que habían llegado y con mi compañera que era la cronometrista decirles el tiempo que habían hecho. Ellos venían con una sonrisa gigante de oreja a oreja y yo les decía dale, dale, dale y no les importaba si iban últimos, si iban primeros, ellos disfrutaban lo que estaban haciendo. Y nada, abrazarlos y decirles sí, llegaste, lo lograste. Hay muchísimo por aprender dentro de lo que es la discapacidad. No todo el mundo mira para ese lado, uno dice bueno voy a ser profesor de educación física y no sé, voy a entrenar fútbol, no sé, dirigir un partido de volei, ir al colegio, pero la verdad es que encontré un campo que me encantó. Quizás son gente que necesita descargar tanta energía o emociones que le suceden que a veces nosotros no sabemos comprender y yo creo que el deporte es como el lenguaje que todos entendemos, entonces es como sabés que lo va a disfrutar, sabés que la está pasando bien, sabés que está llevándose una experiencia que es algo que suma, nunca va a restar. No sólo mostrarle lo que podemos enseñar, sino de los valores que manejamos con ellos, del equipo, del respeto, del deporte en sí, sino de valorar al otro, de incluirlo, de que somos personas y que todos podemos participar, para mí fue súper relevante, súper increíble, no sé qué otra palabra describir, la verdad no sé. Ustedes mientras estuvieron compiliendo, había como un aparatito que parecía un avioncito, ¿lo vieron? Sí, un dron. Eso es un dron y un dron es un aparatito que vuela... ¡Epa! 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 Vuelven el dron! Y el primer puesto para Juan Luna de Monteroca. Durante la premiación, la verdad es que yo aplaudía, me picaban las manos de aplaudirlos y me sorprendió mucho que lloraban y capaz que ni siquiera sabían qué es lo que tenían y todos querían participar y todos querían estar en esa foto. Me encantó que lo disfruten tanto, que lo sientan tanto. La felicidad de ellos te la transmiten. Sentí que vos cumpliste, que hiciste lo que tenías que hacer. Noté que fue una actividad muy interesante porque pudimos aplicar un montón de cosas que veníamos trabajando. La verdad que me pareció una experiencia espectacular para nosotros, donde tuvimos la posibilidad de vivenciar un montón de cosas que durante la carrera no teníamos. Si bien sabés la teoría, aprendés mucho más con la práctica y te nutrís de muchos recursos ricos. Bueno, me pasó a la mitad de la jornada que la estaba pasando tan bien que voy y le pregunto al profe, profe, ¿dónde traigo el currículo? Después de la premiación se pusieron a bailar todos. Me quedé bailando. Venimos cuarteto, ahí un par de cumbias. Que la universidad pueda visibilizar a todos los usuarios y usuarias que residen su alegría, los abracen como comunidad, para nosotros es un camino a lo que buscábamos. Calidad de vida. Y es lo que vos ves ahora, es compartir, es jugar. La realidad es que tenemos que visibilizar que estas personas existen, que existen personas con capacidades diferentes, que tienen que estar incluidas y que la sociedad y nosotros como comunidad tienen que ser parte nuestra. Los chicos de la universidad donde se están formando, que empiezan los chicos a visibilizar la problemática de la discapacidad, ellos son los que nos enseñan. Para la universidad, para la extensión, para la formación es fantástico. Podemos aplicar conocimientos, pero para las personas que recepcionan a este grupo, a esta banda de pibes de la universidad, es tirarle arriba de la mesa un montón de felicidad y un montón de alegría. A veces la felicidad no está contemplada como un objetivo educativo, pero debería estar también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!